Castón, dijo, este es Castón, este es el señor, y este es Bel, y su papá, dijo, el papá, y el arca nieve se durmió. Y el arca nieve, este es Dondín, ese es Dondín, mamá, uy, la arena es mala, uy, es mala, ella es mala, y es mala, papi, papi, esa es mala, ella es mala. Es mala, es mala, que voz, uy, uy, laca nieve, esta es la reina. Entonces corrió, corrió así. Corrió eso. ¿Y qué le pasó a Blanca Nieves? Corrió. ¿Y qué le pasó cuando corrió? Uy, y es malo. Uy, es malo. El malo, ese es malo. Es el malo. Entonces, el arca nieve escogió, y entonces reino, este reino, reino, lo que nieve. ¿Qué pasa después? Y mira, mira. ¿Qué pasa después, Alexa? Uy, mira. Sí. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa aquí? Uy, este es feliz. Sí. Este es Dark. Sí. ¿Y cómo hace gruñón? ¿Qué hace gruñón? ¡Gruñón! ¡El bravo! ¿Este quién es? Ese es gruñón. Ese es el color se llama, el ojo. ¡Gruñón! 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 Ese gruñón. ¿Este quién es? ¡Tontín! ¡Tontín! ¿Este quién es? ¡Toc! ¡Feliz! ¡Feliz! Sí. Ok. ¡Este! 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 ¿Qué pasa después, Alexa? ¡Oh! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estornudo. ¡Estornudo! ¿Y cómo hace estornudo? Este, este. ¿Cómo hace estornudo? ¿Estornudo? 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 ¡Él! Se llama estornudo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Está, este. Este es feliz. Sí. Sí. Este es feliz. ¿Sigue leyendo? Este es el next. Léame el cuento. Se va. Tontín. Tontín. Sigue leyendo el cuento para acá, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Uy! Está la maléfica. ¡Uy! Está mala. ¿Y qué le dio? La manzana roja. ¿Y qué le pasó a Blancanieves? Ella le dio. ¿Y qué le pasó a Blancanieves? Llegó ella. Llegó ella. Sí. Ella es maléfica. Como a Aurora. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué pasó ahí? Blancanieves. ¿Cómo? Aquí, mira. ¿Qué pasó aquí? ¡Uy! Mira, los mamitos llegó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a la bruja? Se cayó. Se cayó. Sí. ¿Y por qué se cayó? Entonces se cayó. ¿Y al final aquí qué pasa? Él llega. ¿Quién? El caballo. Le pasé ahí y la dormió. ¿La despertó? Con un beso. Con un beso. ¿Y cómo le da el beso? A la perretera. ¿Cómo le da el beso? Tírame un beso a mí. ¡Ay, qué linda!